Totalmente renovado, vamos a darle un fuerte aplauso y un recibimiento como se merece a este chamaco que se llama Paulino Monroy, el aplauso para él, ánimo! Hoy sé que en la vida eres tú, la muerte de mis miedos, el agua que diluye la flor, dulzura de amor que bebo, al fin de tus ojos la luz del escape a mis sombras. Celebro en la fiesta del mar, de tu boca al besar, la gloria. Sobre esta nube proclamo al cielo, lugar de amor, contigo me quiero. Hoy sé que en la vida eres tú, la voz de mis sueños, el aire del aroma ideal, un tesoro ancestral que tengo. Al fin de tu risa mi paz, poniente es el sol cuando estás, celebro tu belleza al cantar y te llevo a volar conmigo. Por esta nube proclamo al cielo, lugar de amor, contigo me quedo sin rebatirlo. Por siempre quiero vivir así, soñando despierto. Desde lo alto observo e imagino esa magia que marcó el camino y te trajo aquí, junto de mí. Sobre esta nube proclamo al cielo, lugar de amor, contigo me quedo sin rebatirlo. Por siempre quiero vivir así, soñando despierto. Sobre esta nube proclamo al cielo, lugar de amor, contigo me quedo sin rebatirlo. Así es que, muchas felicidades. Así es que tenemos futuro con usted caballero, vamos a esperar un tantito más para que luego ya venga como gran estrella al programa. Claro. ¿Eh?